Ante el nuevo horario de restricción sanitaria, RITB está realizando múltiples esfuerzos para poder seguir atendiendo las inspecciones en el menor plazo posible, tal y como se ha caracterizado históricamente este servicio. Como ya se menciona, la revisión técnica vehicular es un procedimiento de seguridad vial que debe continuar y que en medio de la crisis cobra todavía más importancia, pues es indispensable evitar accidentes en momentos en que las autoridades de seguridad y salud están abocadas al control del COVID-19. Las estaciones estaban trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado, únicamente con cita y atendiendo solo una persona por vehículo, entre otras disposiciones de distanciamiento e higiene. Con las directrices más recientes de restricción sanitaria, por número de placa, algunos usuarios tendrán que reprogramar su cita, ya sea porque ese día no circulan o porque la tenían programada para un sábado. Por ello, Riteve ha abierto una franja horaria especial de 6 de la mañana a 8 de la mañana para poder reprogramar esos espacios en el menor tiempo posible. Posteriormente, el horario será en general de 6 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Durante este inicio de semana, personeros de las estaciones están realizando llamadas a cada uno de los usuarios que ya tenían citas programadas y que por la restricción no van a poder asistir, con el fin de que puedan hacerlo a la mayor brevedad, todo esto siempre dentro de los rangos dispuestos por las autoridades sanitarias.